Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Instrumentalismo de Dewey. John Dewey, en 1859-1952, es un gran filósofo americano y es el más significativo del siglo XX en el continente americano. Para Dewey, la experiencia es evidente que no es conciencia, sino historia. En este sentido, considera que lo experiencial está fundamentalmente dirigido al futuro, en un mundo que es para Dewey precario, que es inestable y que está lleno de peligros. Definitivamente, la inteligencia para él es esencialmente operativa, es una fuerza activa que es capaz de transformar el mundo, de transformar la realidad. Ciertamente, desde el planteamiento de la filosofía pragmatista e instrumentalista de Dewey, la democracia permite y estimula la discusión sobre cualquier propósito, sobre cualquier fin. Y uno de los resortes de la democracia, o uno de los fines de la misma, es liberar la inteligencia a través de una forma más amplia de intercambio cooperativo, desde un punto de vista grupal o social. En cuanto al ideal educativo de Dewey, atiende a la naturaleza activa y dinámica del aprendizaje y a la finalidad social que tiene toda educación. La filosofía, por tanto, tiene esencialmente una función de desmembramiento analítico y de reconstrucción sintética de lo que es la experiencia. Y también tiene una actividad procesual a lo largo de la historia, mejorando, cambiando, modificando, en definitiva, la realidad en la medida de lo posible. En este sentido, la finalidad de la filosofía es mejorar el mundo, mejorar la realidad, ya que el mundo es en sí mismo precario y peligroso. En este sentido, él también plantea, Dewey, que el temor a los dioses fue el que creó a los dioses. Por lo tanto, es la afirmación de un cierto agnosticismo o ateísmo, podríamos decir. En cuanto a la existencia, Dewey siempre tiene presente que en todos los casos lleva consigo riesgos y dificultades. Pero eso no quiere decir que el ser humano tenga que tener un planteamiento pesimista ante la propia existencia. Todo lo contrario. Tiene que haber un cierto coraje, una cierta lucha para enfrentarse, podemos decir, a un mundo y a una existencia tan difíciles que exigen, indudablemente, comportamientos y operaciones humanas inteligentes y responsables. En este sentido, podemos decir que el término instrumentalismo significa que las ideas son instrumentos para aprender, para mejorar la realidad, en cierto sentido, para hacer que podamos llevar una vida más feliz, diríamos una vida mejor, en definitiva. Pero además, el término instrumentalismo le sirvió a Dewey para diferenciarse del pragmatismo de William James. Ciertamente, podemos decir que su instrumentalismo, el de Dewey, es también pragmatista, pero es un pragmatismo instrumentalista. Y se diferencia en distintos aspectos de los planteamientos de James y de otros pensadores pragmatistas, como por ejemplo, Peirce. Ciertamente, como ya señalé anteriormente, las ideas, para Dewey, son los instrumentos que, en cierta medida, sirven para resolver los problemas y para afrontar un mundo amenazador y una existencia que, podemos decir que, en general, puede ser difícil. Por otra parte, todo actuar humano puede cambiarse, puede corregirse y perfeccionarse de modo continuado, sin fin, mientras dura la existencia humana. En este sentido, aquí, pues es destacable un cierto optimismo por parte de Dewey en relación con la existencia. Pero, también se puede afirmar que Dewey es un pensador relativista, ya que no piensa que sea posible fundamentar valores absolutos, porque considera que los valores son algo histórico y que puede ir cambiando según las sociedades, según las épocas históricas que se van sucediendo a lo largo del tiempo. Y esto, pues también está presente en sus planteamientos filosóficos, indudablemente. En este sentido, pues Dewey podemos reafirmar que tiene un cierto relativismo en sus planteamientos porque, en su opinión, no existen métodos racionales para determinar los fines últimos y puede haber distintos tipos de argumentaciones bien realizadas que sirvan para definir cuáles pueden ser los fines últimos y siempre en relación con el contexto histórico, con el contexto social y cultural de cada periodo histórico. Dewey, además, se opone, en este sentido de forma muy clara, a cualquier tipo de sociedad utilitarista en el sentido totalitario, a cualquier sociedad totalitaria. Y es un defensor convencido de la sociedad democrática. Por cierto, pues esto va también unido o relacionado con su teoría de la educación, con la posibilidad de dirigir el curso de la experiencia futura. Una educación basada en la experiencia, basada en una parte práctica, de aprendizajes técnicos, prácticos y no solamente teóricos, etc. En este sentido, sus ideas educativas son muy avanzadas para su época y podemos decir que Dewey, pues, en sus obras expresa una teoría pedagógica muy bien desarrollada, muy bien elaborada y que insiste en el valor de la vida, en el valor de la naturaleza y en el valor, diríamos, de un buen planteamiento ético ante los retos que plantea la propia existencia. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.